¿Tú? ¿Y tú? Qué bien, hola. ¿Una burrista? Sí, capitán, para ser exacta. Bueno, a mí siempre fue aquí. En realidad volvió a Los Árgeles, sí. Habló sobre malvadas buristas que... Oye, hablo en serio, debemos tenerla. Y su adicción no será un problema. Cliff, cállate. ¿Qué quieres? Te quiero en el escuadrón. Vaya, eres la mejor y lo saben. Es solo que sienten envidia. Gracias, pero no gracias. Creo que padecí de grave locura temporal. Soy una buena gimnasta y no creo que andar brincando y gritando. Vamos, chicos, vamos. Me estoy satisfada. Escuché, también somos gimnastas, pero sin pista ni barba ni rígida. Lo siento, no me interesa. ¿Qué es lo que haces? Nada. Yo solo creí que sería interesante escuchar lo que Torres piensa. ¿Qué es tu novia? Solo amigos. ¿Has visto una competencia de burristas? ¿Te refieres a un juego de fútbol? No, no a un juego. Eso es práctica para nosotros. Yo me refiero a un torneo. Televisión y cámaras alrededor. Cientos de personas echando porras. ¿Gente echando porras a las burristas? Así es. Hay un público. Escucha esto, Missy. Nuestro equipo es el mejor. Nos divertimos trabajando y ganamos el campeonato nacional. Te ofrezco ser parte de todo eso. Piénsalo, Missy. Por debes usar ese lindo uniforme, podrías gritar por algo que sí vale la pena. Creo que ella no es de ese tipo. ¿Sabes qué? Acepta. ¡Vista, sigan! ¡Acepta! ¡Va! ¡Va!